El 23 de febrero de 2002, Ingrid Betancourt y Clara Rojas, candidatas a presidente y vicepresidente de Colombia, fueron secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en una carretera cercana a San Vicente del Caguán. En esa misma ruta, 14 meses después, el 16 de abril de 2003, como atraído por un imán secreto, el psicólogo puertorriqueño Efraín López Arraiza también fue secuestrado. Un espejo en la selva, novela de Silverio Pérez, sitúa un conflicto armado que empieza en 1964, dura cinco décadas y produce 260.000 muertes y 45.000 desapariciones. Un espejo en la selva es un texto que se mueve con sorprendente vocación narrativa y confianza entre lo que asumimos como pura ficción y lo que percibimos como carne de historia. Efraín López Arraiza convive en los selváticos campamentos de las FARC con conocidos líderes guerrilleros y rehenes famosos que atrajeron la atención del mundo entero. Clara Rojas concibe y da a luz su hijo Emanuel en la selva, el cual le es arrebatado de inmediato. Luego de intrincadas negociaciones entre guerrilleros y los gobiernos de Venezuela y Colombia, Clara obtiene su libertad el 10 de enero de 2008 y por fin logra reencontrarse con Emanuel varios días después. El 29 de febrero de 2008 hubo un ataque despiadado del ejército colombiano al campamento donde se encontraba el doctor Efraín López Arraiza junto a Ingrid Betancourt y otros rehenes. Entre muertos y destrucción, López Arraiza inició su huida hacia la libertad, la cual logra dramáticamente el 10 de marzo de 2008. Cinco víctimas de circunstancias sobre las cuales no tienen control protagonizan esta historia ficción. El espejo de Silverio Pérez revela un análisis profundo de los efectos del secuestro, ya sea este ejecutado por parte de movimientos guerrilleros o a través de instituciones militares aceptadas y reconocidas por su valor en la sociedad. Silverio Pérez revela el estado de guerra del sujeto colonial puertorriqueño en el espejo del conflicto colombiano. En esta novela de Silverio Pérez confluye una diversidad de narrativas, la del autor, la de Mario, la de Efraín, la de Nina, la de la historia o el pasado formalizado, que ratifican que la apropiación de la realidad es siempre una sensación ilusoria y plural. Un espejo en la selva es lectura imprescindible. ¡Suscríbete al canal!